La alcaldesa de Campeche, Vivi Ravelo de la Torre, denunció que en Morena están afiliando a personas sin su consentimiento, lo que calificó como porquerías que hacen en el partido que gobierna. Puso como ejemplo el caso de la regidora independiente Patricia Rodríguez Reyes, quien intentó afiliarse a Movimiento Ciudadano y se encontró con que aparecía afiliada a Morena, a pesar de que ella nunca la autorizó, pues renunció a su militancia en ese partido desde el 2022. Hola a todos, pues ya terminamos. Oigan, a todos, creo que a muchos les ha pasado que de repente Morena los está afiliando sin su consentimiento. Hoy le pasó a una regidora que ella es independiente desde hace mucho tiempo y desde que renunció a Morena, pues checó en el INE y ella no estaba afiliada a ningún partido político, aunque estuviera en ese momento ahí. Y hoy, que fue a hacer su trámite de afiliación, pues resulta y resalta que en marzo de este año, del 2023, sale que está afiliada a Morena. Así que seguramente, así como a ella, a mucha gente la afilian sin su consentimiento. Eso es un tema ilegal. No debe ser, pero son una de las muchas porquerías que hacen en el partido que gobierna.